Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Va sintiendo cuando subes que te dan desarcadillas No sabes que el lobo se está en tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones para ir de reventones Mas cuando los necesitas no les ven ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida No hay obstáculos de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo No hay oscuridad que cura esta luz Que el vida es una Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma, tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando a un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y concentrando lo que el día va pasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida Dijo tu tarde a un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo Arrasando con lo bueno, desechando todo Arrasando con lo bueno, desechando todo Arrasando Mirándose atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Einstein, David, Chinerud y la Malinche Los aztecas, idotecas y también los apotecas La poleón conocido como estratega Que a pata no le importa en el amor la entrega Gandhi, Lutero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de San Teresa Le vivían la princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos faló con sus acciones Luther King, Malcolm X, personajes de la fe Que la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo No hay oscuridad que cubra esta luz Termina en su lugar Arrasando con lo bueno, desechando todo Arrasando con la vida Arrasando, arrasando con la vida Arrasando, arrasando, arrasando Uy, papi, dámelo todo Ay, jajajaja Gracias.